Y el capellán de la Policía Nacional se mostró de acuerdo con las declaraciones del arzobispado de Santiago que calificó como impura la actividad política nacional. Alejandro Cabrera afirmó que es momento de que los políticos y la sociedad en general se oriente a realizar prácticas de forma desinteresada. Es una comunicación que invita a la responsabilidad, la honestidad, que invita sobre todo a mirar, enfocarse en el país y no en lo personal. La iglesia siempre se enfoca en buscar el bien de los demás y no de uno mismo. El arzobispado de Santiago resaltó que la actividad política de la República Dominicana está matizada por escándalos y vergüenzas. Así está contenido en el editorial del semanario Camino.